chicos y chicas ya empezó la temporada número 5 bienvenidos aquí al canal y ya llegó el pase sote de batalla también señores ahí está justamente ya se había dado algunos pequeños trailers así que bueno vamos a ver qué tal está apareciendo este pasecito de batalla que yo la verdad no he visto mucho pero vamos para allá ojo interesante el trajecito que tiene por ahí bueno personajes ya está aquí sí in depth water también igualmente está disponible sí 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 está disponible igualmente las ermitas y si chicos por el momento no voy a estar comprando ahí está nivel 1 al menos me está dando con una pequeña granadita granada de eco que no me sirve para nada ojo vamos a ir viendo bóvedas que también ya está ya justamente disponible en ese mismo instante si ahí está pero chicos lo que me interesa el pase sote de batalla el señor sinapsis ahí está bueno oigan este parece tipo al compañero de iron man literal parece al compañero de iron man que ahorita no me acuerdo muy bien su nombre pero si se parece parece sacado de marvel short y oigan qué interesante la short y yo casualmente tengo una en legendaria pero ahí vamos ahí vamos bien bueno un poquito de relleno 5 puntos ojo es 5 points bueno por ahí me están comentando algunos de que probablemente iba a estar subiendo el pase y yo no sé si interesante por acá bueno un poquito de relleno el personaje de ram que está de vuelta por aquí con el traje de shout down bien yo creo que no se ve mal está viniendo también con la zeta rg también ya apareció anteriormente la primera vez que apareció apareció igualmente en pase de batalla yo creo que se está viendo por acá está re feo por ahí me dice como es eso que está re feo y bueno chicos ahí está el guardián que ya saben igualmente eso va a estar disponible dentro de las rondas me parece de que es battle royal o multijugador me gustaría que me lo aclaren muy bien porque yo no estoy 100% tan enterado de ello bueno la pita eco ojo ya seguramente que yo soy un amante de gestos así que bueno vamos a ver eso regresa como que regresa a que le regresan el humo a este literal chicos de este literal en latinoamérica esto este gesto pasa muchísimo en latinoamérica cuando hay protestas ya cuando le tiran bastante gas a lagrimógenos lamentablemente ya pero en latinoamérica pasa eso o sea la policía va lanzando lo que hace si la y la gente lo va devolviendo lo va regresando ahí está la far 1 que justamente ya está disponible también en en battle royal que lo estuvimos ahí probando cada rato él lo estuvimos probando a cada ratito bien 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 bueno está la switch blade que también se ve bien por los colores solamente por los colorcitos otra cosa interesante bueno el señor sims bueno por un momento me hizo acordar no sé a este a este tiktoker que siempre muestra las cosas no sé bueno me pareció bastante su rostro bueno el hacker está presionada acá 117 no había visto una casi 117 hace buen tiempo creo que se ve moderadamente el pase o sea no vamos a decir de que se ve súper pero tampoco no vamos a decir que se ve tan mal pero se ve así de una cuestión moderada bueno ahí parece de que le ha faltado un poquito de cositas ahí a la far como que está pobrecita que se ha desarmado y la han vendado ahí como como se pudiese así de que bueno ahí está la far y al final desapareciendo con el personaje de rosé o rose no sé cómo le quieran decir pero bueno yo a ver ciertamente no me ha convenció mucho eh yo pensé de que si va a estar mejorcito el pase es verdad algunos dicen oigan no está feo está malo pero chicos al menos considero de que si de que van a estar obteniendo el pase está costando todavía 360 copo incitos yo si lo voy a estar comprando como dije me está costando prácticamente gratis por lo mismo de que voy a estar recogiendo esas recompensas y al mismo tiempo voy a estar recuperando los copo incitos que justamente comprado no entonces al menos de algo sirve yo sé de que no está 100% agradable como para todas las gentes pero bueno ya está presente ya está presente el pase me gustaría saber igualmente en los comentarios chicos es de que ustedes igualmente piensan lo mismo lo mismo igualmente que el chat ya que se vio está siendo grabado igualmente en chat en vivo aquí en youtube y si chicos ya pueden aprovechar igualmente mandar saludotes ahí está ya de que este vídeo va a estar siendo subido a youtube así de que nada chicos un fuerte abrazo a la distancia así ha quedado con referencia este pasecito la verdad pensé de que iba a estar mejor eh la verdad que sí un fuerte abrazo te nos vemos hasta el siguiente vídeo chao chao un fuerte abrazo a la distancia